Con el fin de preservar y difundir nuestras tradiciones, se llevó a cabo la selección de la participante que representará a la preparatoria 1 ante la universidad. Durante este evento, las participantes tuvieron la oportunidad de presentar una pieza de baile representativa de la región, la jarana. Asimismo, hablaron por turnos acerca de la riqueza e importancia de algunos lugares de nuestro estado, como Isamal, Mérida y Valladolid, resaltando los aspectos que los hacen importantes. A través de una ronda de preguntas, las siete participantes remarcaron la importancia de preservar nuestras tradiciones. Se contó con la participación de la selección de baile de la preparatoria, quienes deleitaron al público mientras el jurado tomaba una difícil decisión. Al final, solo podía haber una ganadora y la corona se la llevó Lisette Neftalí Cabrera Echeverría. Enhorabuena. Esta noche es lo más maravilloso que puede existir. Me siento muy feliz de haber sido la creadora del primer lugar. ¿Y qué más les puedo decir? Ahora lo que me corresponde, mi nuevo trabajo, seguir implementando nuestra cultura maya, nuestras tradiciones, nuestras costumbres.